Música Ipega muzika ikani nadefasil papir Masunyu mazgarandi kutene gine Ipa yata bukutura pa mundu wajali Masunyu mazgarandi kutene Ipa mbuwa kibu bandera Pamonstra mundu kumotene mangali wisa kubow Ika kibimau Masunyu ma monga tatoka palmo Mwanansay di fwada Aruna, Aruna, Aruna Broksefa Aruna, Aruna, Aruna Broksefa Ipa sensabibotam mong Pamuli da kutribisan panoputura Ipa sensabibotam mong Panyasunyu srealiza Pano kutura yal sakara suma kusenega tajubidu na mundu Pano jine yal sakara kisi kutura suma kisi kolega tajubidu Aruna, 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 Aruna Para tener esta manera quizá, Mas si no hay duda muy gana avanzada, Y puse a Runa en Canadá, Para ver mi amigo el nombre más tarde, Para más tarde muestra en la Runa, Quine vista un fin y un apellido. Muy a Runa empezó a Guiné, Tuví se negaron muy desde ese momento, Para tener un fin y un apellido. Muy a Runa empezó a Guiné, Tuví se negaron muy desde ese momento, Para tener un fin y un apellido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video